Cuando le pregunté a Alberto de qué se trata GFT Technologies, él me lo resumió en dos palabras. Banco con inteligencia artificial. Es verdad. Y de eso vamos a hablar con Alberto Rosati, CEO de GFT Technologies, que está acá en el escenario de FATV. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. ¿Qué es este concepto del AI Bank? Vea, de verdad, si vemos hace cuatro o cinco años que tuvimos una transformación digital muy fuerte, la adopción de la nube, el uso de tecnologías desacopladas. Y este fue un boom, ¿no? Fue una transformación, una innovación, pero ahora es una necesidad. Entonces, el tema de transformación es AI. Entonces, no hablamos más de Digital Bank, hablamos de AI Bank. En tu opinión, ¿cómo la inteligencia artificial impacta en los negocios, especialmente en nuestra región de Latinoamérica? Perfecto. Bueno, impacto en todos los sentidos, en todas las industrias, ¿no? La manufactura, la educación, la administración pública, el comercio, pero particularmente los bancos y las aseguradoras, donde miramos más, ¿no? Refundí a una empresa que nació de los bancos, que tiene más de 30 años de vida. Somos 70% de nuestro revenue son los bancos, otros 20% las aseguradoras y 10% las industrias, otras industrias. Y los bancos es donde vemos el potencial de cambiar todo. De verdad es, con AI personalizamos mucho más el atendimiento al cliente, ¿no? Es una antítesis, ¿no? Porque estamos mucho más personalizados, pero sin gente. Por detrás hay tecnología. Claro que detrás de la tecnología hay gente preparando todo esto, pero al final hacemos con que los clientes se sientan hablando con personas, ¿no? Se sientan como con personas que los conocen, que entienden sus necesidades, sus momentos, qué productos necesitan y cómo podemos ayudarlos. Y ahí con esto intentamos apoyar a nuestros clientes, principalmente los bancos, a entender mejor sus propios clientes. Al final vemos el fin de final a través de los bancos. Sí, todo este desarrollo, Alberto, de la AI generativa promete un próspero futuro. ¿Cuáles son los beneficios tangibles? Sé que algo me comentaste al respecto, pero ¿cuáles son los beneficios tangibles entre bancos y consumidores? Perfecto. Primero voy a hablar un poco de la propia operación del banco. El banco se torna más inteligente hasta para identificar fraudes, riesgos. Entonces opera mejor, pierde menos plata, ¿no? Entonces evita problemas. El otro es los clientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos datos donde pasamos a entender mejor la realidad de ellos, así como la experiencia cuando llegan o intentan buscar al banco. Tanto podemos llegar a ellos de manera, en algún momento del cliente, el banco aparece a su frente. Él no le llamó el banco, pero está alineando un momento donde él necesita. Y ahí entiende que, oh, aquí tengo un banco que me ayuda, que me entiende. Entonces ahí hay una oportunidad. Así como la interacción. Se puede estar en WhatsApp, por ejemplo, y querer un seguro, querer un préstamo o hacer una inversión y interactuar con eso de manera muy sencilla y ya contratar. Entonces, con los clientes finales, creando esta relación continua, evolutiva, ¿sabe? De fidelización, ¿no? De loyalty. Así como partners, ¿no? A veces el banco puede estar tras un partner, un comercio que quiere que recibe a sus clientes que están ahí para comprar una ropa u otro tema y por detrás hay un financiamiento, hay un préstamo, algún tipo de servicio, hay un seguro. Y ahí este entendimiento del momento del cliente, el momento de los partners de los bancos hacen más negocios a todos. Hasta acá, Alberto, hablamos un poco de la realidad de todo este tema de la inteligencia artificial generativa y las necesidades, los desafíos, las oportunidades. ¿Cómo GFT Technologies acompaña a las empresas en este camino de adopción y de integración? Entonces, GFT trabaja muy fuerte con muchas partners, todas las partners de Cloud, varios partners de Core 20, de onboarding. Entonces, creemos en un ecosistema y entendemos, entendemos el negocio de los clientes, vemos todos los partners que tienen productos o servicios que hacen la diferencia, integramos. Somos una empresa que está muy actualizada con las últimas tecnologías o las tecnologías que están por venir y somos muy ágiles en transformar esto para negocio. Y el enfoque es esto, intentar absorber las tecnologías que están ahí, que son emergentes, la testamos, la probamos, la conocemos y asociamos cómo podemos mejorar el negocio de nuestros clientes. Entonces, somos rápidos ahí, ¿no? Para implementar esta tecnología aplicada al negocio, así como integrar partners de soluciones o tecnologías variadas. La transformación digital ya no es más una opción, es una necesidad. Las empresas tienen que transformarse digitalmente. Y ahí hay un montón de conceptos que tienen que ver con la nube y la multinube y también está metido el core banking ahí. Perfecto. Primero, si no se transforma, si no se queda digital, va a morir. Otra, también creemos que todos van a la nube. No hay cómo. La fecha puede no estar definida, pero hay que estar allí. De verdad, el mundo sigue para ser más especializado, ¿sabe? Cada uno haciendo lo que hace mejor. Entonces, las empresas que están en la nube, con la inversión que están haciendo, van a tener menos fraudes, van a consumir menos energía. También tienen una preocupación de sustentabilidad. Van a ser más performáticas, van a ser más económicas. Claro, todo es nuevo. Hay que manejar esto muy bien, ¿no? Porque los costos pueden, sí, subir. Pero cambia toda la manera de hacerlo. Entonces, lo que vemos es, todos los bancos van a estar en la nube. Te digo que casi todos los bancos van a tener un core de nueva generación. Ya con Cloudy Native, desacoplado. Muchos players, cada uno en su especialidad, conectándose a un core. Estamos en esto. Todo el tiempo tenemos cosas nuevas. Entrenamos nuestro equipo. Intentamos estar siempre adelante, un poco adelante. Los bancos son muy... La innovación en ellos es muy grande. Son expertos en tecnología. Ya entienden muy claro que tecnología es súper estratégico. Pero necesitan de partners como nosotros para apoyarlos. Y también dar una visión, ¿no? De futuro, una visión diferente que los apoyen en definir su estrategia de negocio. Finalmente, Alberto, me gustaría que me comentaras acerca de la participación de GFT Technology dentro de este evento, que es uno de los más importantes en Latinoamérica de Fintech. Excelente. Esta es la segunda vez que estamos. Empezamos el año pasado. El año pasado estábamos presentes solamente en tres países, que eran México, Costa Rica y Brasil. Pero este año ya aquí mucho más fuerte. Entonces, con la presencia en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile. Entonces, GFT está creciendo y percebemos que Fintech también está creciendo, ¿sabes? Entonces, queremos tener una participación cada vez más intensa aquí. Y ya el año pasado ganamos clientes a partir de relacionamientos de aquí, así como también construimos partnership, ¿no? Con importantes partners de software también. Y ahí, este año está perfecto, cada vez mejor. Muchas gracias por participar, Alberto. A vosotros, un gusto. Gracias.